Juego del amor, 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 Juego del Deja irse mucho mejor Que mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para vos Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo dando fuerte mi corazón No me despiertes si es un sueño de amor Déjame que no mires mejor Por lo bueno me aceleró para estar contigo Yo empezaré, vuelvo yo senté Vuelvo del amor, vuelvo del amor Por lo bueno me aceleró para estar contigo Por lo bueno me aceleró